Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los principales temas de portada de la edición de esta semana de su periódico El Semanario Universidad. En esta ocasión usted puede leer, Administración Chinchilla es el periodo más desigual en 26 años. Desde el 2010, el desempleo, la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres alcanzaron el pico máximo en un cuarto de siglo. Además, la volatilidad de incertidumbre hacen impredecible el resultado electoral en las próximas elecciones de febrero de 2014. También, la Universidad de Costa Rica ayudará a encontrar opciones laborales a empleados que quedarán cesantes en los CEBAIS, administrados por la UCR. Y también, Feria de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica reunirá a 140 artistas. Usted puede leer, además, que el Jardín Botánico Lancaster cumple 40 años de proteger e investigar las orquídeas. En esta ocasión nos acompaña el economista Luis Paulino Vargas, de la Universidad Estatal a Distancia. Es un placer contar con su presencia en nuestro programa, Luis Paulino. Con mucho gusto, Mauricio. Gracias por la invitación. Un gusto. Don Luis Paulino, en primer lugar, y entrando en ese tema acerca de la desigualdad, cómo se ha aumentado la desigualdad en este periodo, ¿por qué el periodo de la Administración Laura Chinchilla, de 2010 al 2012, es el más desigual en un largo periodo de tiempo, desde 1987? Bueno, posiblemente el periodo Chinchilla está resultando ser el más desigual porque probablemente a doña Laura le ha tocado bregar con un momento histórico donde el modelo de desarrollo que el país ha venido siguiendo desde los años 80, del pasado siglo hasta la actualidad, ese modelo alcanza un punto de maduración que corresponde más bien a un punto de ruptura de manifestación de los límites del modelo, de manifestación de agotamiento del modelo. El modelo estructuralmente, esta estrategia de políticas económicas que se viene siguiendo desde los años 80 con algunas variantes, algunos cambios que a lo largo de esos 25, 30 años se han introducido, pero un modelo que básicamente a lo largo de todo ese periodo responde a una misma lógica, a una misma racionalidad. Ese modelo lleva incorporado en sí mismo como, digamoslo así, como una marca genética del modelo, es una característica estructural, constitutiva del modelo, el hecho de que el modelo tiende a propiciar que el ingreso y la riqueza se distribuyan inequitativamente. En otros momentos, bajo otras circunstancias, fue posible manejar esas circunstancias, manejar esas condiciones con un grado de éxito relativamente más satisfactorio, pero me da la impresión que después del golpe de la crisis mundial en 2008-2009, el deterioro que eso causó y el estado de maduración en que ya el modelo se encuentra en un estado de maduración que ya comienza a ser más bien de pudrición. Me parece que a la señora Chinchilla lo que le tocó fue tener que vérselas con un estado ya de deterioro, un estado de decadencia, de retroceso, donde el modelo empieza a ser manifiesto que efectivamente tocó el techo, llegó a sus límites, está agotado y prácticamente yo diría que es un modelo que está en crisis. Cuando hablamos de este modelo económico imperante, y para que todos los televidentes nos entiendan clarito, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cuáles son las características de este modelo que ha venido siendo aplicado desde los años ochentas? Bueno, el modelo fundamentalmente dice una cosa, que Costa Rica debe integrarse a la economía mundial, debe abatir los obstáculos que pudieran limitar su integración a la economía mundial, que esa integración tiene que realizarse tanto vía comercio, a través de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, como vía capitales, vía financiera, a través del libre flujo de capitales hacia adentro y hacia afuera de la economía, y donde la integración que se propone es una integración indiscriminada, una integración que no aplica ningún criterio de selectividad, que no define ninguna orientación estratégica, es simplemente abrámonos, reduzcamos aranceles, provocamos exportaciones, abrámonos a las importaciones, abrámonos a los capitales extranjeros, que los capitales entren y salgan con absoluta libertad, que los capitales vengan para lo que sea que vengan, no interesa, no se cuestiona en ningún momento. ¿Y por qué dice usted que ese modelo intrínsecamente produce desigualdad? Porque el modelo se ha fundamentado en la idea de, el modelo ha tenido como su núcleo central de interés la atracción de capital extranjero, y eso especialmente a partir del año 98. Antes del año 98, los matices eran un poquito diferentes, eso habría que discutirlo por aparte, pero a partir del año 98, a partir de la llegada de Intel a Costa Rica, y de ese momento hasta la actualidad, el énfasis del modelo con absoluta claridad ha estado en atraer inversión extranjera, que viene a instalarse en zonas francas con objetivos de exportación. ¿Y eso por qué produciría desigualdad? Si uno podría pensar, bueno, viene y generan empleo, generan exportaciones, y que hay algún tipo de encadenamiento, que le llaman, habría, con la economía local, debería repercutir en... El problema es que no hay los encadenamientos, el modelo lo que ha propiciado sistemáticamente es, el modelo ha propiciado sistemáticamente que la economía quede fragmentada, quede fracturada en centros y periferias, no solamente el hecho de que la región central del país es más desarrollada que las regiones periféricas, sino que la misma región central está fracturada entre centros y periferias, entre sectores económicos y áreas geográficas altamente dinámicos y sectores económicos y áreas geográficas deprimidas. Ese mismo esquema se percibe fuera del área central también. En todos los casos, los núcleos dinámicos de la economía están en manos de capital extranjero o por lo menos en manos de capital nacional que está asociado a capital extranjero. Y en todos los casos son sectores que han sido deliberadamente estimulados por el modelo, deliberadamente incentivados por ese modelo, en cada caso siempre bajo un esquema que lo que busca es incentivar núcleos de opulencia, núcleos muy dinámicos y muy ricos que casi invariablemente, en todos los casos, esos núcleos funcionan como si fueran, en comillas, al modo de enclaves, con vínculos muy limitados con el resto de la economía, con encadenamientos productivos mínimos con el resto de la economía. Digamos, dentro de ese modelo, entonces, ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes quedan fuera? Bueno, se benefician, en primer lugar, los inversores extranjeros que hacen un buen negocio con la inversión que realizan en Costa Rica y pueden producir con costos relativamente, bueno, en condiciones de rentabilidad relativamente satisfactorios. Se benefician los sectores del capital nacional que logran asociarse con ese capital extranjero, como se ha visto, por ejemplo, en el caso de la banca privada, en otros sectores, el sector inmobiliar, el sector del gran turismo, de cadena hotelera grande, ahí se ha visto que hay sectores nacionales que se asocian con capital extranjero y esos sectores nacionales son beneficiados. Se beneficia un segmento pequeño de la fuerza de trabajo de la mano de obra de Costa Rica, por ejemplo, los empleados de zona franca y especialmente los empleados que están en empresas tipo Intel, de alta tecnología, que están en condiciones de pagar mejores salarios que el resto de la economía, pero estamos hablando de un segmento muy pequeñito de la mano de obra que corresponde a menos del 20% de la fuerza de trabajo del país. En el próximo segmento profundizamos en este punto. No se vaya cuando volvamos aquí en su programa Puntos de Vista. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el economista del Centro de Investigaciones en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia, don Luis Paulino Vargas. Don Luis Paulino, continuando con la conversación, si ese modelo de atracción de inversión extranjera se planteaba crear focos de empleo y focos de trabajo con empresas muy desarrolladas que en principio se pudo haber pensado que eso iba a generar empleo local, riqueza y demás. ¿Por qué es que hay sectores importantes de la población que han quedado fuera de ese esquema? En primer lugar hay que tener en cuenta que este tipo de empresas, sobre todo las llamadas empresas de alta tecnología, a las que se les pone tanto interés, generan una cantidad pequeña de empleo. Son empresas que tienen la característica de que usan un tipo de tecnología que generan muy pocos empleos, es lo que los economistas acostumbran a llamar tecnologías altamente intensivas en capital, de manera que para producir una determinada cantidad de valor, la cantidad de trabajadores o trabajadoras que utilizan es mucho menor de lo que utilizaría una empresa cuya tecnología no es tan sofisticada. Entonces eso en primer lugar, generan pocos empleos por esa razón. En segundo lugar, porque son empresas que funcionan bajo un esquema que las vincula estrechamente con cadenas globales de valor. Efectivamente, Intel Costa Rica está integrada dentro de las cadenas globales de valor de Intel Mundial, de la Intel Transnacional, que funciona en muchos países al mismo tiempo. Pero en cambio, su integración con las cadenas de valor internas es mínima o incluso inexistente. Entonces, como son empresas cuyos nexos están tejidos hacia afuera y cuyos nexos hacia adentro, cuyos vasos comunicantes hacia adentro son mínimos o casi inexistentes, tampoco tienen capacidad para generar empleos, lo que llamaríamos empleos indirectos, empleos que se generarían a través de la demanda de esas empresas por servicios o por bienes, por productos generados por empresas costarricas. Entonces, desde ese punto de vista, también su capacidad indirecta de generación de empleos es sumamente reducida porque tienen nexos mínimos con el resto de la economía. Usted nos decía en el bloque pasado, en el bloque anterior, que la presidenta Chinchilla recibe al país ya con unas condiciones que venían desarrollándose de bastante atrás, que termina causando esta situación donde ahora es el pico más alto en desigualdad en más de 25 años. Pero, ¿esa administración ha aplicado políticas que han profundizado estos fenómenos? Bueno, la administración Chinchilla se ha negado en redondo a considerar cualquier posible reorientación del modelo. El énfasis del gobierno de Chinchilla, tanto por parte de la presidenta como por parte de su ministra más importante, que es la ministra González de Comercio Exterior, el énfasis de las dos señoras ha sido seguir atrayendo inversión extranjera y están continuamente viajando fuera del país a ver si atraen inversión extranjera y están negociando y firmando nuevos acuerdos, nuevos tratados de libre comercio que lo que hacen es consolidar esa estrategia, consolidar ese modelo. No se ha considerado para nada ningún cambio significativo en el modelo. Por ejemplo, no se ha trabajado absolutamente nada serio por construir, por impulsar actividades económicas que sean actividades económicas que efectivamente fortalezcan los tejidos productivos internos, que efectivamente generen valor agregado a partir de la dotación de recursos que posee el país. Se sigue insistiendo en un tipo de empresas que no tienen ningún interés, porque realmente no lo tienen, en aprovechar los recursos que Costa Rica tiene porque son empresas claramente integradas, como le decía antes, en cadenas globales de valor, que son cadenas que funcionan de una manera completamente externa. Es casi como un paraíso productivo, digamos, como un enclave, pero no más allá de eso. Sí, incluso es fácil demostrarlo con estadísticas del Banco Central. Usted observa el IMAE con zonas francas y observa el IMAE sin zonas francas y son dos cosas diferentes. Hay una brecha. El IMAE con zonas francas muestra un día mismo. ¿El IMAE es el? El índice mensual de actividad económica que el Banco Central elabora cada mes. Entonces, ese índice mensual de actividad económica, IMAE, al considerar zonas francas, el crecimiento económico es mucho más alto que sin zonas francas. Hay una brecha muy significativa que lo que demuestra es que las estadísticas que normalmente manejamos de crecimiento económico a la economía están distorsionadas por ese tipo de empresas, las empresas de zonas francas. Entonces, observamos una tasa de crecimiento más alta de lo que realmente vivimos y la brecha a su vez muestra claramente que el dinamismo de zonas francas no se transmite al resto de la economía. Pero el país en esos 26 años, que es el periodo que analizamos en esta edición de Semana Universidad, ha habido fluctuaciones en la desigualdad, ha habido fluctuaciones también en la brecha. En algunos momentos, las condiciones han parecido mejorar, digamos, como ocurrió durante la administración Abel Pacheco, en algún momento de la administración Calderón. ¿Por qué se dan esas fluctuaciones y por qué en algunos momentos se incrementan a puntos tan altos como ocurrió en la administración Rodríguez y ahora en la administración Chinchilla? Bueno, a mí se me ocurre que posiblemente porque el tejido productivo nacional, el resto de la economía, que no es esa economía privilegiada, que no son esos sectores y esas regiones dinámicas, ese resto de la economía todavía no se había deteriorado tan significativamente como ha llegado a deteriorarse en este momento. Con un elemento adicional que yo creo que ha estado afectando adicionalmente en estos últimos años. Adicional al hecho de que me parece que el modelo ya está agotado. Un elemento adicional que ha venido afectando es el hecho de que tenemos un colón sobrevalorado, un colón fuerte frente al dólar. El colón está en un valor artificialmente alto frente al dólar y ese valor artificialmente alto del colón necesariamente repercute sobre la actividad económica, repercute sobre empresas exportadoras y empresas turísticas que son de base nacional. A las grandes empresas transnacionales del turismo y de las exportaciones les afecta mucho menos el colón fuerte, les afecta sobre todo a la empresa turística y exportadora nacional y está afectando, está dañando a todas las industrias o todas las actividades productivas nacionales que compiten con productos importados y posiblemente ese es un factor adicional que no se ha querido corregir, no se ha hecho nada en relación con ese problema, que es un factor que debe estar afectando el dinamismo de la economía y debe estar provocando pérdidas de empleo también. Y que incide obviamente en todo ese problema de desigualdad y de derechos sociales. Obviamente, al deteriorarse el empleo, o sea, es casi, es fácil entender que el deterioro en las condiciones de empleo que hemos vivido está repercutiendo en el agravamiento de las desigualdades. Ya volvemos después de la siguiente pausa, aquí es el programa Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros en su programa Punto de Vista. En esta ocasión conversamos con el economista Luis Paulino Vargas, director del Centro de Investigaciones en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia. Don Luis Paulino, estamos hablando del tema de la desigualdad y la brecha social que se ha hecho mucho más ancha, mucho más grande en este periodo de la presidenta Lola Chinchilla. Usted decía que hay, que este modelo económico que ha venido imperando en las últimas dos, tres décadas está ya en una etapa de agotamiento. Sin embargo, más bien hay otros economistas, incluso aquí en la Universidad de Costa Rica, que dicen que el problema no es el modelo económico que tenemos y mucho menos se plantean la posibilidad de cambiarlo, sino que más bien lo que proponen es, y dicen que se requiere profundizarlo más y dar más trabajos a la gente en áreas bien pagadas. ¿Cómo entender esto? Digamos que hay un sector de, bueno, en el gobierno, de economistas, de empresarios que dicen que más bien hay que profundizar este modelo que estaría causando esos problemas de desigualdad de la brecha social. O sea, si han dicho que hay que darle trabajo a la gente en actividades que generen buenos salarios, que paguen buenos salarios, yo diría estoy de acuerdo. Lo que pasa es que eso no es posible dentro de este modelo, porque el modelo se basa en atraer empresas que no tienen interés en generar tejidos, en generar vasos comunicantes, digamos, en generar vasos comunicantes importantes, significativos con el resto de la economía. Entonces, es absurdo pensar que este tipo de empresas les va a interesar eso, porque simplemente no está en su interés ese tipo de cosas. Costa Rica tiene que, en ese sentido, modificar su estrategia para efectivamente impulsar actividades económicas que incorporen conocimiento, que sean de alta productividad, que tengan alto valor agregado, porque esos son requisitos económicos necesarios para que los empleos sean de buena calidad y paguen buenos salarios, pero tienen que ser actividades económicas que estén integradas, que no deshilachen los tejidos productivos como lo hacen estas empresas que se atraen, sino que, por el contrario, consoliden, amarren mejor. ¿Y eso qué implicaría? ¿Qué tipo de actividades son esas? Tienen que ser actividades económicas que partan de la dotación de recursos de que Costa Rica dispone y que sean capaces de incorporar conocimiento, tecnología, valor agregado a esos recursos de que Costa Rica dispone. Por ejemplo, si tenemos ya una buena dotación de especialistas en software que salen de la Universidad de Costa Rica y del Tecnológico, estudiar cómo podemos desarrollar una industria del software a partir de... Nacional. Nacional y que rinda frutos a la economía costarricense, que, digámoslo así, esparza sus beneficios en la economía costarricense. Interesante, ¿por qué? Trabajar el tema, por ejemplo, Mauricio, de la biodiversidad. Si Costa Rica es un país tan biodiverso, la biodiversidad es un potencial de desarrollo de cosméticos y medicamentos, entre otras cosas. Porque en vez de entregarle eso a las personas nacionales, no lo desarrollamos desde una industria nacional, pero una industria ambiciosa en términos tecnológicos, en términos de incorporación de conocimiento y de valor agregado. Eso requeriría incentivos, requeriría ciertas políticas de protección. Y quizás, y eso, digamos, para una buena parte del status quo, del establishment económico del país, esas son malas palabras. Bueno, pero que se vayan a estudiar cómo se ha desarrollado Corea. Que se vayan a estudiar de qué forma China impulsa su desarrollo, si no es interviniendo la economía. O sea, así impulsó Japón su desarrollo, así lo impulsó Corea del Sur, así lo está haciendo China. La economía no se puede dejar al puro arbitrio del libre mercado, porque el libre mercado no tiene visión estratégica. El libre mercado funciona con base en criterios de corto plazo e intereses de corto plazo. Esos intereses de largo plazo y esa visión estratégica tiene que incorporarse por vías políticas, o sea, a través de la concertación entre Estado y sector privado, formulando objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Es estudiar qué es lo que tenemos en Costa Rica, cómo podemos aprovechar eso, cómo le podemos incorporar conocimiento, tecnología. Es crear la institucionalidad que eso requeriría, porque ahí tendrían que participar las universidades, tendría que participar el INAH, tendría que participar el Ministerio de Economía. El mismo Ministerio de Comercio Exterior tendría que participar, pero bajo una óptica distinta, que no sea andar a la casa de tratados de libre comercio con media humanidad. Ese es el esquema, digamos, que se tuvo que haber buscado o implementado en los últimos años para impedir que se esté produciendo este fenómeno que estamos viviendo ahora. Eso es, digamos, lo que yo diría que Costa Rica está necesitando. O sea, si se ha apostado, si los sectores dirigentes de Costa Rica han apostado por un modelo que nos desmembra, lo que tenemos es una especie de economía archipiélago, fragmentada en pedazos y conexos entre sí, y tanto en sentido económico, sectores económicos que están desmembrados entre sí, como en sentido geográfico, porque en el territorio uno puede observar eso, uno puede observar cómo en el territorio hay partes que les va muy bien, donde hay bonanza, y partes deprimidas, rezagadas, empobrecidas. Bueno, si eso es lo que este modelo nos ha dado, tenemos que buscar las vías para volver a unificar lo que está desmembrado. Las partes que se fracturaron tenemos que volver a soldarlas. Tenemos en ese sentido que reinventar la estrategia económica que el país sigue. Creo que es una pregunta que quizás se la tuvo que haber hecho antes para integrar mejor, pero el punto es, y lo que se habla acá es de la desigualdad, pero hay quienes plantean que la desigualdad en sí misma no es un problema, sino que incluso es un fenómeno natural. ¿Por qué la desigualdad, desde su perspectiva, es un problema? Bueno, probablemente, pongámoslo así, en este momento la población costarricense vive lo que se podría llamar una situación de profundo desencanto con el sistema político, desconfianza con los políticos, desconfianza con los partidos, desconfianza con la institucionalidad democrática. ¿Cuánto de esa situación de tremenda desconfianza que vive la población tiene que ver con la desigualdad social? Es que el percibir las polarizaciones, el percibir que una gente se hace muy rica y le va muy bien, y el resto tiene que pelearla día a día sin ver nunca el final del túnel, sin ver nunca la luz al final del túnel, eso genera desaliento, genera desesperanza, eso puede tener repercusiones incluso en términos de violencia social, en términos de una sociedad que se vuelve más violenta, pero también eso tiene repercusiones en términos de un sistema político al cual se le pierde toda confianza, pero también eso tiene repercusiones en términos de un tejido social que se va desmembrando, la gente se vuelve menos solidaria, menos colaboradora, y eso ni siquiera a las empresas privadas les conviene. A las empresas privadas les conviene una sociedad pacífica, integrada, solidaria, donde haya lo que algunos llaman un capital social firmemente asentado, porque al final de la mente ese capital social repercute en términos de mayor productividad de la economía, y al fin de cuentas a las empresas debería interesarle que eso sea así, porque eso favorecería sus ganancias. El Estado de la Nación ha planteado como un tema fundamental, digamos para intentar superar la situación en la que estamos, es el tema de la capacitación, el entrenamiento, la educación de la población para que pueda aprovechar las oportunidades que está creando esa nueva economía, pero desde lo que usted, desde el punto de vista judío, que nos está planteando, no basta solamente con mejorar la capacitación y el entrenamiento de las personas para que puedan vincularse a esa nueva economía. No, porque un aspecto de la cuestión es que la gente esté bien calificada, que tenga un alto nivel educativo, etcétera, ese es un aspecto, pero no hacemos nada con el 95% de la población, con doctorado académico, si no hay empleo para esa gente, y estos sectores económicos que ha sido, pues eso que el Estado de la Nación, a mi modo de ver, de manera muy simplista, llama a la nueva economía, esa llamada nueva economía no genera empleo suficiente. Usted puede tener el 95% de la población con grado de licenciatura para arriba, y esos sectores nunca van a poder emplear, esos sectores nunca van a poder generar empleo suficiente para darle trabajo a toda esa gente tan excelentemente educada. Se admite que la enorme cantidad de la población económicamente activa del país no tiene las condiciones para entrar en ese circuito, por llamarlo así. No, no, o sea, lo que Costa Rica necesita es, sí, efectivamente, una mano de obra, una fuerza de trabajo altamente calificada, pero sectores económicos dinámicos, donde se genere alto valor agregado, donde haya incorporación de conocimiento en la producción, que sean capaces, efectivamente, de aprovechar esa mano de obra bien calificada, bien educada, de aprovecharla en empleo de calidad, con buenos salarios y con buenas condiciones laborales. Y ojalá empresas nacionales que estén bien articuladas con el resto de la economía. Muy bien. Le agradezco muchísimo su presencia, don Espolino, ha sido muy claro en sus planteamientos, y a ustedes los invito a que nos acompañen la próxima semana, en un nuevo programa de Puntos de Vista. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!